En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes se cumplió con una actividad, un conversatorio relacionado con la violencia hacia la mujer. Vamos a conversar en esta oportunidad con Yolima Arellano, quien fue la encargada de esta actividad. Bueno, acudimos a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a un conversatorio sobre el tema de las causas y consecuencias de la violencia de género o de la violencia contra las mujeres. Gracias a la invitación que nos hizo el Movimiento 13 en ocasión de estar arribando a un aniversario más y de estarse conmemorando el pasado 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. De manera que en conjunto entre el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres Núcleo Andino y el Movimiento 13 organizamos esta actividad que fue extendida a toda la comunidad universitaria en la cual abordamos cuáles son las causas desde la perspectiva de género, de por qué se produce esta violación a los derechos humanos de las mujeres como es la violencia en todas sus múltiples manifestaciones y los 19 tipos de violencia que establece la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuáles son las consecuencias tanto en los hombres como en las mujeres y luego procedimos entonces a explicar sobre quiénes pueden hacer la denuncia, ante qué organismos se puede hacer y qué medidas de protección se pueden exigir de acuerdo a lo que establece la ley. Bien, muchísimas gracias a Yolima Arellano quien es del Observatorio de Violencia contra la Mujer y se refirió a esta actividad, este conversatorio que se sostuvo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales con la participación de integrantes de la comunidad universitaria. Leonardo Rodríguez, Pula Informa.